¿Preparados para encontrar un datazo y ponerte en forma? Suscríbete para más datos como este y cuéntanos qué te pareció. Ahora vamos a conocer a nuestra peruana extrema. Ella es Astrid Camacho y ya nos está esperando. Vamos a llamarla. Hola Astrid, ¿cómo estás? Hola Mario, todo muy bien, ¿tú qué tal? Yo muy bien, estamos contentos de estar contigo para conocer más sobre el mundo del hip hop. Cuéntanos, ¿cómo comenzaste esta danza Astrid? Bueno, la verdad es que yo desde pequeña veía NBA y he crecido con la música, con el rap, escuchando todo ese tipo de música. Y una vez que me dedico a la danza, de hecho, lo primero que quise aprender fue hip hop. Y una vez que entro a las academias de danza es que busco aprender hip hop dance. ¿Y qué es lo que diferencia a este género de otras danzas? Lo que diferencia, o sea, bueno, en mi caso el hip hop denota un tema de liberación, de sentirse cool con uno mismo, de mostrar tu originalidad, quién tú eres en esencia. Y creo que eso es lo más chévere del hip hop. Qué increíble lo que nos cuentas Astrid. Ahora, para seguir indagando en el mundo del hip hop, vamos a jugar un juego que se llama el Versus. Voy a poner dos imágenes y tú me vas a decir cuál de las dos prefieres. ¿Estás lista? Perfecto, me encanta. Excelente. ¿Basket versus hip hop? Con el hip hop dance, sí. Es difícil, ¿no? Porque de hecho yo empecé bailando, perdón, jugando básquet de pequeña y es por el básquet que conozco el hip hop, ¿no? Pero ahora que como profesional, ¿no? Yo soy bailarina y me dedico al hip hop, entonces elegiría hip hop dance. ¿Y cómo pasó este cambio? ¿Cuándo dejaste el básquet para empezar a bailar hip hop? Es algo curioso. Yo de pequeña mi mamá me metió a ballet, como de estar curricular del colegio, y tuve ahí un pequeño suceso que no me gustó. Me hicieron estirar mucho y dije, ya no quiero bailar. Y mi hermana jugaba básquet, entonces toda mi etapa colegial fui capitana de mi equipo, de mi colegio. Jugué en otros clubes y todo. Y llega más o menos quinto de secundaria, que es cuando empiezan a armar el show de fin de año, ¿no? De la prom. Y ahí es que es como medio que mi revelación de la danza. Yo veía videos en YouTube, trataba de aprenderme coreografías, ¿no? Y justo cuando estábamos armando el show de fin de año, es que el coreógrafo me dijo, oye, qué bonito bailas. Y me dio la oportunidad de hacer un solo. Y es ahí que todo el mundo, o sea, fue como, ¿qué? Astrid baila. Y me di cuenta que era eso lo que me gustaba hacer. Qué bueno que hayas empezado a encontrar una pasión de esa manera. Ahora, con la misma viada, vamos al siguiente par de imágenes. Hip hop versus house. Esa pregunta es súper difícil. Créeme que siempre me la han hecho. Y siempre respondo de acuerdo al mood de mi día, ¿no? Y por hoy, hoy día, escojo hip hop. Creo que he vuelto a sentirme cómoda bailando hip hop, ¿no? Y hace poco retomé las batallas presenciales. Entonces, estoy con este mood de querer competir y viajar, ¿no? Ya que todo está volviendo a la normalidad. ¿Qué es lo más sorprendente que has logrado con el hip hop dance? Bailando hip hop. Creo que no solo bailando hip hop, sino perteneciendo a este mundo del hip hop, de las batallas, ¿no? Es el hecho de poder haber viajado para competir y conocer a personas de distintos países, ¿no? De distintas mentalidades, culturas. Y eso creo que es lo más rico que he vivido en todos estos años de carrera, ¿no? Me imagino que ha de ser una experiencia muy emocionante. Y con eso mismo pasamos a la tercera pareja de imágenes. ¿Hacer una coreografía con Trébol Clán o ensayar lo que tú quieras sola? ¿Cuál prefieres? Siempre voy a escoger escenario, donde sea. Me encanta pisar el escenario. Así yo me dediqué a muchos ámbitos de la danza, ¿no? El vivir en la experiencia de escenario, con público, concierto en vivo, es otro feeling. Así que sí, elegiría bailar con Trébol Clán. ¿Y qué crees que se necesita para que más gente como tú termine en el escenario con Trébol Clán? ¿O más grupos como este? Bueno, primero tratar de aprender todo lo que puedan en cuanto a danza, ¿no? Yo soy una bailarina versátil que me he dedicado como al hip hop, ¿no? Al house. Pero he tenido una preparación completa, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo que tomen todas las clases que puedan, ¿no? Y dándose el tiempo necesario, ¿no? Como unos seis meses para poder captar el estilo, ¿no? Y la esencia del estilo. Y también para más adelante, ¿no? Una vez que tu cuerpo se suelte y aprendas más movimientos, agregarle una preparación física, ¿no? O algún ejercicio aparte que te haga trabajar los músculos y la elasticidad, ¿no? Yo hago yoga, aparte de bailar, un poco de pilates. En algún momento estuve haciendo acrobacia, donde me dan una preparación física muy chévere. Y tengo amigos que también hacen crossfit, ¿no? Algún entrenamiento funcional, ¿no? Y eso nos ayuda a fortalecer los músculos y prepararnos para las lesiones, ¿no? Porque nuestro baile es totalmente distinto a trabajarlo como sentadillas, abdominales, planchas. Gracias Astrid. Me has contagiado tu pasión por la danza urbana y no pude esperar para aprender más coreografías. No, gracias a ti Mario, ha sido increíble. Gracias por la invitación. Y espero que más chicos se animen a bailar, porque a las bailarines de hip hop nada nos para. ¡Chao! Listo, gracias. ¡Chao! Qué bueno que hayas llegado hasta esta parte del video. Si te gustó, dale me gusta. Y si no te gustó tanto, dale no me gusta. Y no te preocupes, porque mejoraremos para el siguiente.